Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente 5 mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta, ellos pedían 25 mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados. La Cámara de Diputados, tengo entendido, señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5 mil millones de pesos. Pero así hubo ajustes también en el proyecto de presupuestos, hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. ¿Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Gracias.